Un huracán Un pequeño Una pequeña crisis humanitaria Hay un chico que se llama Leandro Que ponen en el chat Que si porfa lo pueden aceptar Para entrar al No, yo tarde Sí, ahora lo aceptamos ¿Querés pasarme el co-host? Ahí estaba exactamente haciendo eso Perdón, ahí va Así vos podés ir Ahí acepté, perdón Que cuando me puse a hablar dejé de ver Los que querían entrar a la mesa A la sala Muy bien, llegamos Nivel 3, o sea Nivel de mayor complejidad Pero así todos están sorteando Los obstáculos Debo decir que Con soltura Pero antes que eso Bueno, primero Quería decirles que Queda menos Que ya, así como estoy cansada yo hoy También me lo digo a mí misma Como No nos queda Tanto Tanto por transitar Pero bueno Sí puede llegar a ser Semanas intensas ¿No? Básicamente Queríamos decirles Hola de nuevo Porque Bueno, estuvimos Separades Cuatro semanas Y queríamos preguntarles ¿Cómo les había ido En este segundo track? ¿Qué les había pasado? ¿Qué sintieron que aprendieron? ¿Qué sintieron que Desaprendieron? ¿Qué sucedió? ¿Se sienten más xenofóbicos? Menos Sí, creo que No sé si a todos Pero A varios y varias Nos pasó que nos veníamos Amigando con ustedes Como Ah, no estaba tan mal Algo bien, así Y después como que Volvimos un poquito Al trauma Pero después como que remontó Ya en las últimas clases Ya estábamos de vuelta Más amigades ¿Nos extrañaron? Gracias, Sandy Gracias, baby Qué linda Ay, chicas Las extrañé muchísimo No sé dar una idea O sea Muy bien la otra comisión Encima estamos grabando O sea No te preocupes Nosotros ponemos la nota No son ellos Pero las extrañé mucho Las extrañé un montón Tuve problemas Para acceder a las clases Por Por Zoom Que no sé por qué No podía acceder Y finalmente Pude las últimas dos Pero las primeras No había forma Entonces Siento que Los teóricos Al estar grabando O sea Que el contenido Está en YouTube A mí al menos Me ayudó un montón Pero más allá de eso Las extrañé mucho El contenido El tema de la positividad El tema de No sé Quizás por ahí Entendía mejor O ya estaba acostumbrada Como bien dijo La otra compañera A la dinámica Entonces Fue como todo un cambio Y adaptarse Pero Nada Eso Las valoro mucho Muchísimo Siempre las valore Pero ahora las valoro Eso me lo voy a grabar Para dormir tranquila Esta noche ¿Cómo renegaste Andy Para tener que entrar Que no te creían Y te pedían screens? El Zoom privativo Es un pago privativo Claro Porque fue por El tema del troll Que entró Algo así Que entró A un Zoom Que era público Pasó algo Y tuvieron que hacerlo Como muy privado Y no había forma Pero bueno Vamos a lograrlas Aún más todavía Valoro mucho Haber tenido Agradecida Por esta comisión Al 100 Bueno Gracias La verdad Nos halaga un montón Y igualmente También estamos Convencidas De que Estaba buenísimo La experiencia Está buenísima Cuando la diseñamos También lo pensamos En ese lugar La experiencia De cambiar De cruzar De encontrarse con Lamentablemente La verdad Que no No estaba planeado Que no pudieras Entrar en Diego La idea Era que puedan Entrar todos Pero bueno Digo Que las conversaciones Que tuvieron Con el otro equipo El equipo De comunidad Y plataforma También eran Conversaciones Que estábamos Interesadas Nosotras Que tuvieran Es parte También Del diseño Y a pesar de Y también A veces De conocer Perspectivas Nuevas O diferentes Y tener La oportunidad Que quizás Nos suele pasar Que cuando Tenemos un aula Física No es tan posible Quizás Manteniendo el horario Hubiera sido fácil Para nosotros Cambiarnos de aula Pero No sé Pero de pronto Hacer este tipo De experiencias En lo presencial No lo vamos a poder hacer No lo vamos a poder replicar Por lo menos Saben que está grabado O sea Como que sabíamos Que iban a poder Acceder a los contenidos Sí o sí O sea Si no podían entrar Ese día Si hubiera sido Una dinámica Del vivo De estar ahí En el aula Decimos Bueno Switch de aula Si cambiábamos Gino, Martín, Vicky, Asche Venían con ustedes Y nosotras nos íbamos A lo otro El grabar No iba a estar Entonces Como que Seguramente Hubieran estado Más descolocados Y más descolocades Que haciéndolo virtual Pero Si pensamos Toda la Cuando Cuando diseñamos El programa Y diseñamos Esta cursada Virtual También la pensamos Y la trabajamos De manera conjunta Con Con el equipo De la Comisión 24 Es como que Tratábamos de trabajar Estas dos caras De una moneda Por un lado El lado luminoso De la tecnología El lado más oscuro Para que No les reconciliaran Sí Fue un intercambio Enriquecedor O sea Es lo que Decía también De una de las chicas O sea Veníamos con una visión Más friendly Más amigable Y de repente Nos encontramos Con un montón De cuestiones Que uno sospecha Y sabemos Las amenazas Que hay de fondo Y además En los teóricos También vemos Todo lo que es El capitalismo De plataformas Y el capitalismo De vigilancia Pero ahí lo vimos Plasmado O sea Concretamente Y bueno Por suerte Nada Volvemos a A esta comisión Muy linda Y nada Esperemos que sea Interesante Hoy les traemos Un tema Hoy vamos a hablar Principalmente De la consigna Pero también Les traemos Un tema Que creemos Que puede seguir Abonando A ciertas esperanzas Y bueno Y vamos a estar Como tratando De retomar O sea Ya en este periodo En el track 3 En el nivel 3 Ya implica esto O sea Si bien ya lo empezaron A hacer esos ensayos La idea es Como final El punto final De esa materia Tiene que ver con Ya tienen una perspectiva Que trabajaron con nosotras Al principio Tienen una perspectiva Que trabajaron con otro equipo Que implicó También otros obstáculos Porque conocer Otro grupo de profesores Con otras dinámicas Con otras propuestas Y luego Tenemos que En el último nivel Además de hacer La síntesis De nivel 1 A nivel 2 Pensar El desafío En grupo Porque nosotros Seguimos siendo Estamos en el Gran paraguas De las subjetividades técnicas Pero también podemos En esta última consigna Pensarnos Desde lo colectivo Que son las subjetividades técnicas En lo colectivo Que implica Quienes somos Como humanos Quienes somos Como estudiantes Y somos sujetos técnicos ¿No? Quienes somos Como Trabajadores Y somos sujetos técnicos ¿No? Muchos En los autorretratos Mostraban Sus vínculos Con el trabajo Sus plataformas De trabajo Otros Otros mostraban Sus vínculos Con las redes sociales Y con sus amigos Bueno Que es la amistad ¿No? Y que somos Entonces Los invitamos Estamos invitando Les estamos invitando En este último track A mezclar Y unir todo Teóricos Los dos niveles Y encima Poner en común Una visión en grupo ¿Qué va a ser? Sabemos Que desafiante Pero Lo van a poder hacer Porque tienen Un montón de trabajo Hecho ya En el camino ¿No? Pueden recuperar Lo que hayan hecho En los autorretratos Pueden poner en común Igualmente vamos a hacer Como un desglose De la consigna Hacer sinergia Dice Barbie Sí, totalmente Vamos a poner Como Hacer como Un pequeño desglose De la consigna Como para que Se vayan imaginando Y también tenemos Un instrumento Que Como decía Y yo Nosotros estamos trabajando Siempre En contacto Y en diseño Diseñamos en conjunto Con la comisión Le llamamos Nuestra comisión hermana La comisión de comunidades Y política Hoy hablaba Mariana Maggio En el teórico De catedras hermanas De que la catedra De tecnoedu De filo Con catedra datos En sociales Son catedras hermanas Bueno, nosotros Le llamamos comisión hermana A la otra comisión Y estuvimos diseñando Y hoy Tenemos también Para compartirles Un pequeño instrumento Que es básicamente Una guía Un brief Que les pueda ayudar También a pensar Su proyecto O lo que van Lo que pueden llegar A presentar Bien Entonces ¿Qué dijimos? Estamos corrigiendo Los ensayos Ya está todo Ya está encaminado Probablemente La próxima semana Tengan alguna devolución Así también La pueden incorporar A su consigno Ya tienen la consigno En el mail Lo que les vamos A estar pidiendo Es que Básicamente Y acá ya Hago clic En la siguiente Es que definamos Grupos ¿No? Sabemos que ustedes Muchos Tuvieron Ya les va Muchos no La gran mayoría Tuvo la experiencia Del club de lectura Salvo que hubo Alguien Algún inconveniente En esta En esta dinámica Pero sabemos Que hicieron La dinámica Del club de lectura Donde hubo grupos De alguna manera Impuestos Pero lo que sí Si se sienten Que funcionaron bien O se sienten cómodos Pueden mantener Esos grupos Pueden Hacer algún enroque Quizás alguien Quiera hacer como Bueno yo Me siento más cómodo acá Pueden hacer algún enroque Todavía hay tiempo Para eso Tenemos tiempo Para hasta Hoy a las Once de la noche En estos días Sería lo ideal Porque la idea Es que puedan ya Trabajar y avanzar Porque no queda mucho Queda menos Entonces al quedar menos Necesitamos que tengan Los grupos armados Para poder avanzar Lo más rápido posible De alguna manera Por eso también Se hizo la dinámica Así que si tienen El grupo de WhatsApp Y están huérfanos De grupos Háganlo O sea Les recomendamos Que lo armen No Ya Esta semana Para poder empezar Para trabajar Todos En el trabajo final O sea Sabemos que es intenso Que es como Terminaron recién La primera La segunda entrega Y ahora viene La otra Pero ya falta poco Yo tengo una pregunta Me pasó que En la última entrega Como que Si bien toqué Algunas cosas Que Algunos temas Del autorretrato No fue todo Del autorretrato O yo puse Muchas cosas En el autorretrato Y como que no podía Tocar todo Digamos Está bien Si tiramos Algunos Algunos Ovillos Y no todo Algunos No sé Sí Igualmente Vamos a hacer Una Vamos a leer Tu ensayo Digamos No te quedes Con solamente Esta Respuesta Porque no leí Todavía Maleto Ensayo Pero sí La idea Es que ustedes Hicieran una síntesis De dos páginas Entonces iban a tener Que hacer una selección Y es posible Que dado que Tuvieron Todo un track De comunidad Y plataformas Y política De plataformas Quizás su autorretrato Quede Como solamente En una pregunta Muchos De los que leí Que fueron muy poquitos Realmente no quiero Como Hacer generalizaciones Pero algunos De los que leí Retomaban quizás La pregunta Del autorretrato Pero también Centraban O yo había pensado Esto cuando hice Mi primera entrega Pero ahora También lo complejizo Y lo miro Desde este lugar ¿No? O sea En ese sentido Si pudiste articular Y tuviste que Y sí Seguramente habrás tenido Que hacer una síntesis Y tuviste que hacer Una selección Entonces Bueno Ahí estará Calculamos que estará bien Luego van a tener Su última entrega En la que van a tener Ahora lo vamos a ver La consigna No me quiero ir mucho No estoy bien contiendo Ahora vamos a ver La consigna Justamente como para ir Desglosándola Y que si tuvieron dudas Que ya nos lo digan Pero Digamos Van a tener más Más páginas Cinco páginas ¿No? Entonces van a poner en común Todos sus ensayos individuales Y van a tomar alguna decisión Y van a poder En algún caso Esplayarse un poquito más Si no pudieron hacerlo Y en otro caso Hacer una nueva selección Una nueva reselección Pero bien Volviéndolo al tema Grupos ¿Qué nos gustaría Que suceda? Es que nos escriban Por mail Cada grupo Nos mande un mail Diciendo Hola Somos el grupo Si quieren poner un número Un nombre Pueden hacerlo Somos de datos Pongan No sé En el asunto Datos Formación de grupo No sé Cómo se les ocurra Que les quede más cómodo Pero Si no por Por Facebook Pero quizás sea más ordenado Por mail Les vamos a pedir eso Que nos mande Aunque sea un miembro del grupo Un miembro del grupo Mande con copia Un mail Con copia A Gillo A Caro Y al resto de los integrantes Del grupo Y nos mande el listado De integrantes Así los vamos formando Y también vamos ordenando La entrega final Que la plataforma También nos permite Trabajar a nivel grupo Y así podemos ir viendo Bueno Quienes están ya completos Quienes quedan afuera Podemos hacer algún seguimiento ¿Sí? Lo ideal es que Si ya tienen grupos Hoy nos lo manden Si ya lo tienen Ahí como Dijo al principio Se me fue Se me escapó el nombre Pero cuando dijo Con mi grupo Estuvimos mirando Y dije listo Genial Bueno Este grupo Ya nos puede mandar Un mail Así avanzamos Y le metemos Que va a estar Va a estar muy bueno ¿Qué más respecto? Así también Nos sirve a nosotras Para saber Quien no tiene grupo Y bueno Acomodar Y avisar Y acompañarlo O acompañarla Para que genere grupo Sí, totalmente Bien Y lo que estuvo pasando De alguna manera Sin ponernos Perdón Ahí justo Andy pregunta Si tenemos un mínimo De integrantes En el grupo Estuvimos hablando Y ahora hemos hablado De cinco Seis Dice la consigna Seis Tres Claro No, o sea Cuatro o seis Porque si no Estuvimos disfrutando un montón Leer los 53 Ver los 53 autorretratos Y estamos corrigiendo unos 49 ensayos Estamos disfrutando mucho Pero necesitamos que sean Alrededor de diez grupos ¿Sí? Para poder hacer Porque nosotros estamos Yendo y viniendo Del primero hasta el tercero Es como que estamos tratando De que haya un Un recorrido Pedagógico Y académico O sea Y si son 56 53 trabajos más De cinco carillas Es complejo O sea Esta es una Cursada excepcional Así que les pedimos Les rogamos Que sean de cuatro A seis personas Los grupos Y si hay tres Adopten a uno Adopten una Una persona Espesor Sí Bien Bueno Dicho esto Con respecto a los mínimos Lo último Lo que me quedaba Digamos Lo que queríamos Como comentar Como allá Reflexionando Sobre lo que sucedió Y después Si podemos avanzar A la consigna Que quizás Es lo que están Como más esperando Como Es justo En esta síntesis Que es lo que tratamos De hacer Tanto en el nivel Uno Como en el nivel Dos Hacer diferentes Recorridos De aproximaciones De un objeto De estudio Que para nosotros Es la técnica De alguna manera Se han dado cuenta Que ese es como Nuestro objeto De estudio En la tecnología Nuestro objeto De estudio En la materia Pero vista Desde la acción Esto es un taller Entonces ¿Cómo podemos Reflexionar Desde la acción Sobre la técnica Y la tecnología Esto no es el seminario De informática Si bien Muchos de nuestros Debates Están vinculados Nosotros queremos Hacerlo propositivo Y por eso Estuvimos jugando Con esta doble mirada Quizás Le puse este nombre En la slide Pero no es que Tenemos una mirada Especialmente sociológica Esto se refleja Miradas Sobre todo Desde la sociología Tiene varios debates Sobre cómo pensar La sociedad Desde los individuos O desde las estructuras Desde lo subjetivo O desde lo objetivo O los objetos Sobre todo Los análisis estructurales Es un debate Que siempre se da O sea ¿Hasta dónde Trazo el fin Del individuo Y dónde Trazo Y dónde Pienso Ya más En términos Sociales Estructurales Y lo que Tratamos de hacer Con este mix Del track 1 Es que se piensen Primero ustedes A nivel individuos Sujetos Técnicos Atravesados por la tecnología En sus múltiples Versiones Desde los cybor Desde Qué nos dice la tecnología De nosotros Y nuestros sesgos Desde cómo es Nuestra relación Con Otros tecnológicos Con la tecnología Como sujeto A veces Muchas veces Que se le piensa La inteligencia artificial O la primer encuentro Allá lejos De ese tiempo Pero también No perder de vista Lo estructural Las plataformas El capitalismo ¿No? O sea Qué es lo que No vamos a ponernos En estructura Superestructura Porque no vamos a Hablar esa discusión Pero Pero sí Cómo va y viene Cómo se tensan Cómo Cómo se sucede Esa batalla De individuos Y de sociedad En relación con la tecnología Así que Esa es como la reflexión Que estamos tratando De traerles Desde estos dos tracks Y Dicho eso Me parece que sí Podemos aprovechar Lo que queda Un poquito Por ahí menos Pero Empezar a hablar Sí de la consigna Desglosando un poquito La consigna Y después Volvemos Que esto por ahí Es lo que Más trae Esto ahora lo vamos a ver Bien La consigna La entrega final Ya les dijimos Que es en grupo Creo que Ya no sé cuántas veces Lo escribí En asunto En todos lados No se olviden Que es grupal Sí Es grupal Por favor Avisen de los grupos Para que Sofi duerma tranquila No Mándenos los grupos En estos días Por favor Si no Nos vamos a ir a buscar Le vamos a estar Asegando un poquito Con eso Ya le estamos Mandando mail Gracias Perfecto Hermoso A las tres Por favor Si no lo ves Sofi Lo vemos Caro Que ya está acá presente O ya Tal cual Bien Entonces Para ir desglosando Un poquito La consigna Y me paran Donde les parezca Que hace algo ruido ¿No? O sea La verdad que A veces Por ahí no Les damos la consigna Antes para que la lean Pero a veces También vale la pena Reflexionar sobre la consigna Misma Así que eso es lo que Les vamos a estar haciendo Por los próximos minutos En esta última entrega Que se culmina El proceso de trabajo De las dos anteriores Entregas Aquí se espera Que logren unificar Mediante su organización Y bueno No fue nuestra ayuda Sus propuestas O autorretratos Inscriptos en una experiencia Que les permita Poner en discusión Visiones similares O divergentes En temas vistos En los dos tramos Es decir ¿Cuáles son esas visiones Similares o divergentes A la de ustedes? Dentro de un mismo grupo ¿Cómo plantearon Sus autorretratos? ¿Cómo plantearon Su mirada Sobre su subjetividad técnica? ¿Tuvieron algo en común? Muchos Nosotras vimos Vínculos y relaciones Algunos No O sea Algunos temas Divergían Y eran interesantes En sí mismos Entonces Lo que les invitamos Especialmente En esta parte Es justamente Que se junten O por lo menos Discutan O pongan en común Lo que han trabajado Y pongan en discusión Qué es lo que encontraron Y acá dice Propuestas O autorretratos Porque la otra comisión No hizo autorretratos Porque es una comisión Que no es subjetivista Digamos No es una comisión Que tenía En su mente Primero En el primer track Una visión Desde la subjetividad técnica Como tuvimos nosotros Por eso ellos tienen propuestas No tienen autorretratos En su caso Pueden mantenerse En la línea Del autorretrato Aunque serán Más autorretratos Colectivos Posiblemente Y ahí Después vamos a Ver de qué se tratarían O podemos pensar Juntes Qué podría ser Eso Bien Acá me avisa Zoom Que tenemos Diez minutos Diez minutos Te aviso cuando queden cinco Así Igual Lo ideal sería Por ahí discutir Un poco la consigna De estos diez minutos Me parece que sería Un tiempo prudencial Claro A partir de las devoluciones Que recibieron De sus prototipos Y ensayos Todavía les queda La de los ensayos Pero ya les van a llegar En grupos de hasta seis personas Elaboran una síntesis Elaboran una síntesis En dos productos Por un lado Lo que queremos Es una experiencia comunicacional Nos preguntaban al inicio Ahora lo vamos a volver A repetir Qué podría llegar a ser Y una justificación En formato de ensayo De cinco páginas Retomando contenidos Trabajados Con los dos equipos Docentes En los trastes prácticos Y con los contenidos Vistos en los espacios De teóricos Es decir En estos dos productos Debemos poder ver Esa convergencia Esa convergencia Entre Ambas miradas Digamos Ambas Perdón Las varias miradas Las múltiples miradas Las dos miradas De prácticos Pero también La mirada Y la propuesta De teóricos La temática De la entrega Deberá problematizar Sobre el diseño De autonomía Control O sea Cómo sucede Ahora lo explico Un poco mejor Pero qué sucede Con nuestras posibilidades De autonomía O si no podemos Escapar del control En las plataformas Y cómo sus Subjetividades técnicas Pueden incidir En estos actos Que llamemos Resistencia Veremos cómo Le vamos a llamar En relación A la dimensión Que el equipo Haya seleccionado Es decir Como equipo Lo que van a hacer Es poner en común Lo que han hecho En sus autorretratos Cómo han reflexionado Sobre su subjetividad técnica Cómo han fundamentado En sus ensayos Esa relación Y entonces van a pensar Dos tipos de productos Uno Va a ser una experiencia Comunicacional Es decir Retomando esta propuesta Después más abajo dice ¿No? Puede ser audiovisual Interactiva Puede ser un video Sí Puede ser un podcast También Puede ser Un videojuego Un juego Una presentación Interactiva También Un producto solo No tiene que ser Una narrativa Súper compleja Pero tienen que diseñar Entre los miembros Del grupo Una experiencia Comunicacional Una propuesta Comunicacional Una cuenta En Instagram Algunos habían hecho Cuentas en Instagram Algunos habían hecho Medium Perdón Sí Algunos habían hecho En Medium Después podemos discutir Algo sobre Medium Pero Sí Algunos Se lo han hecho También en Notion Bueno Pueden pensar Diferentes tipos De experiencias Y por otro lado Van a tener que unificar También Su perspectiva Unificar No porque tengan que Igualarlas Homogeneizarlas No pueden plasmar Todas las tensiones Que hayan surgido En el equipo En los ensayos Las distintas miradas Y perspectivas Que hayan surgido En los ensayos En un ensayo De cinco páginas Es decir Van a tener un poquito más Porque bueno Ya tienen cada una Y tiene dos páginas Van a tener que hacer Un trabajo ahí de síntesis Bien Por ahí cuando vayamos viendo O leyendo Un poquito más abajo Se vaya tomando Un poquito más de forma Sobre la formación De grupos Bueno Los grupos pueden hacer Los mismos Club de lectura O pueden ser nuevos Pueden ser un mix De ambos Pero tienen que estar Dentro de esta comisión La idea es que hoy Se definan Pero bueno Si no en la semana ¿No? Cómo están conformados Los grupos Máximo seis personas Integrantes Luego La entrega será Integamente asincrónica Es decir La van a hacer también Por la plataforma de Moodle Pero también Esperamos Igualmente Va a ser Asincrónica Es decir No vamos a presentarlo En un espacio De la comisión Vamos a hacer Varias dinámicas De conversación Es decir Por ejemplo Hoy vamos a tratar De tener un intercambio La semana que viene Seguramente vamos a tener Un intercambio Y la siguiente semana Seguramente vamos a tener Un intercambio En distintos niveles De presentación Pero la entrega final Es decir Su propuesta final Final Su link Y su ensayo Final Va a ser entregado Asincrónicamente Es decir Que no lo van a exponer No va a ser un coloquio Como por ahí Solía ser Datos En presencial Entonces Tienen que pensar En formatos Que los formatos Sean autónomos Es decir Autoexplicativos Autoconclusivos Que no dependan De ustedes Para explicar Es decir Si deciden hacer Un corto interactivo Yo con que me den El primer link Yo tengo que tener Las instrucciones De lo que voy a hacer Para poder Manipular Toda esa historia Interactiva Estoy inventando No tiene que ser Un corto interactivo Necesariamente Pero si llegan a hacer Esa propuesta Yo tengo que A partir del link Que me manden Poder entender Cómo recorrerla Y bueno Y comprender En profundidad Lo que hayan propuesto En esa En esa Experiencia Comunicacional Por supuesto El ensayo También me va a dar Un fundamento Van a estar trabajando Como en conjunto Pero piénsenlo Como dos Como dos Este Dos partes Del mismo trabajo Y que sean Cada uno Autoexplicativo Que no necesitemos Que Ah pasa que No hiciste esto Tiene que autoexplicarse En la misma dinámica Bien Autoconclusivos Autoconclusivos Gracias Fecha límite Van a tener Hasta el domingo 6 Bueno La fecha La hora Siempre Moodle Nos pide una Así que Le vamos a poner 23.59 Saben que Hemos sido También un poquito Flexibles En algún caso Una hora Una hora más Dos horas más Se puede Modificar Pero para ser exactos Esa es la hora Que vamos a poner En Moodle Y nosotros Vamos a hacer Una corrección Por supuesto Vamos a leer Sus ensayos antes Por eso Nos gustaría Tenerla el domingo A última hora O antes O antes O antes Pero vamos a leer De largo Vamos a estar El lunes y el martes Leyéndolos No se preocupen Sí Porque nuestra corrección La vamos a hacer en vivo Y va a ser pública ¿Sí? Eso también habla De que Lo que muestren Lo que preparen La experiencia comunicacional También la tengan en cuenta Para que sea pública Para que se pueda ver ¿Sí? Para que se pueda Streamear Básicamente Dice día Horario medio Definir Tenemos algunas ideas Porque estamos todavía A veces cuando uno Trabaja en una sola comisión Puede ser complejo Ponerse de acuerdo Cuando uno trabaja Con dos comisiones a la vez También ponerse de acuerdo Puede llegar a ser complejo Pero Estamos pensando Básicamente En hacer una corrección En vivo y pública En una plataforma De streaming ¿Sí? Y que van a estar Todas imitadas Por supuesto Porque es parte De la dinámica Pero No van a poder Hacer una presentación De defensa ¿No? Vamos a estar Reaccionando A sus entregas Como video reacción Básicamente Ese va a ser el género ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? Están dos minutos Y nadie Pero a ver si Termino de entender Por una parte Va a ser la parte formal Que es como El ensayo Que da Como Que demuestra Las tensiones Y los Los distintos puntos De vista Del grupo Y por otro lado La experiencia Comunicativa Que tiene que ver O sea Tenemos que Explayar O sea Materializar Lo que pensamos La línea De investigación O de pensamiento Del ensayo Sería algo así Algo así Pero tiene que ser Una propuesta Autoconclusiva Esa propuesta Esa experiencia Comunicacional Tiene que ser Autoconclusiva Tiene que ser Un producto En sí mismo Que podamos recorrer Y visibilizar Esas tensiones Que ustedes fundamentan En el ensayo No esperamos Que se paren Y hagan un video En el que digan En el ensayo Fundamentamos Que tal autor Dijo Sino que tiene que ser Una experiencia En sí misma Que nos haga reflexionar Sobre lo que Fundamentan En el ensayo ¿Por qué les hicimos Este recuadro De anclaje En una dimensión De análisis? Porque quizás Sea más fácil Porque quizás Si ustedes quieren Abordar el tema De las subjetividades técnicas Sea muy abarcativo Pero si hacen El abordaje De la subjetividad técnica Del estudiante En pandemia Puede ser un poquito Más específico ¿No? O la subjetividad técnica De Les Amantes En pandemia No sé Estoy Camullando O De les periodistas En pandemia Y pandemia Puede no ser En pandemia Pero no tengo Más Restos de cabeza Para pensar Otras dimensiones Acá les dejamos Algunos textitos De cosas que sucedieron Que rescatamos De sus trabajos Y que capaz Quieran recuperar Pero pueden ser otras ¿No? Algunes Habían revisado Sus consumos En plataformas De streaming ¿No? Habían hecho Como un Muchos se usaron Que era parte Del autorretrato En su primer autorretrato Muchos Se basaron bastante ¿No? En su autotrake Y eso fue Muy rico ¿No? Entonces pueden pensar Algunos saquearon Sus horas de trabajo Bueno Eso Verán Por eso les recomendamos Que se ancren En una dimensión De análisis Y van a tener Un espacio Sí Formal Con lo que siempre Tienen que completar En la experiencia Comunicacional Nos van a poner Un link Tengan en cuenta Eso Que será Audiovisual Audiovisual es porque Queremos que abarquen Distintos tipos de medios Puede verse O sea Cualquier tipo de medio Debe verse De manera pública Se van a valorar Mucho Los que posibiliten Interactividad Realmente Y Debería poder verse Recorrerse En un máximo De siete minutos Debería poder verse Un máximo Debería poder verse